Nueva York, por ti me muero, vaya Ciudad de Nueva York, sitio que tiene de todo Ciudad de Nueva York, dicen que tiene de todo Nunca se podrá olvidar lo que en ti se vive Repentimiento de salsa, consentimiento Pero que pongan bien atención a lo que yo digo La salsa se está escuchando con sentimiento Nueva York, sitio de oportunidad Ya llegó, ya llegó, ya llegó la que tanto anhelaba Ya llegó la que esperaba Nueva York, sitio de oportunidad Yo sabía que un día tenía que llegar Y a Nueva York yo la fui a buscar Nueva York, sitio de oportunidad Y a mi madre, a mi padre que quiero tanto Va dedicado a este canto Nueva York, sitio de oportunidad Y es que yo quiero ser progreso en Nueva York La ciudad que más quiero Nueva York, sitio de oportunidad Y a Nueva York yo le dedico esta canción La asiento del alma Nueva York, sitio de oportunidad Marcos Hernando La asiento del alma ¡Vaya Nueva York! Nueva York, sitio de oportunidad Tengo yo el presentimiento de que un día llegaré a triunfar Nueva York, sitio de oportunidad Yo sigo buscando en las escalas del Boricua Este es tu anhelos en Nueva York, sitio de oportunidad En Nueva York yo gozaré En Nueva York yo triunfaré Nueva York, sitio de oportunidad Siga la oportunidad Siga la oportunidad Siga la oportunidad Siga la oportunidad Nueva York, sitio de oportunidad No, no, no soy yo, sé más, yo te pido que escucha franquita tan nueva Nueva York, sitio de oportunidad Va dedicado a todos los Boricua Latino que adoro yo Nueva York, sitio de oportunidad Pero que este es Nueva York Pero que este es Nueva York, sitio que adoro Nueva York, sitio de oportunidad Pero que viva, que viva la música La música que crió ya Nueva York, sitio de oportunidad Nueva York, sitio de oportunidad Nueva York, sitio de oportunidad Pero que este es Nueva York, sitio de oportunidad